Cuatro palabras que solo usamos en Gringolandia, Estados Unidos. Beat, para agotado. I'm beat. Bunkers, para algo, alguien loco, loca, ¿no? This is bonkers. Wheels, ruedas, usamos para referir a un auto. Nice wheels. Blade, usamos para referir a un cuchillo. Give me that blade. ¿Fue útil? Comenta abajo. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí en YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video.